¡Sigue el 8! Ahí está Funes, Funes, ¡entra Funes, Funes! Atrás habían quedado las Copas Libertadores e Intercontinental, ganadas con Héctor Beira como técnico y el fugaz paso de Carlos Griguel. A Griguel le costó un poquito agarrarle la mano, porque él venía de trabajar en un equipo chico, donde tenía muchos jugadores jóvenes, donde por ahí el manejo para él era mucho más fácil, acá se encontró con jugadores que tenían cuatro títulos en un año, con otra realidad, con otra institución, donde él pregonaba algunas cosas en ferro, bueno acá se encontraba con jugadores que tenían dos autos y era totalmente diferente, pero hasta que le encontró la vuelta, y cuando le encontró la vuelta nos prendimos en el campeonato, en la parte final, y estuvimos ahí arriba pegándole un susto hasta último momento. En 1988, Santilli apostó a la llegada de César Luis Menotti como nuevo director técnico. Y viene la avalancha de incorporaciones, toda de la mano de Menotti. Y es como que de entrada se produjo cierto distanciamiento entre los muchachos que eran del club y nosotros, no los que nos incorporamos. A pesar de tener un equipo de estrellas, por malos resultados Menotti renunció. Lo reemplazó Reinaldo Merlo y Norberto Alonso, asumió como manager. River es, siento mí, me lo siento parte de mi vida. Siento que caminamos, o sea, me dio la posibilidad de ser quien soy, pero yo también le he entregado mucho. Cuando el 9 de diciembre de 1989, Alfredo Davice ganó las elecciones presidenciales en River, no dudó en ofrecerle el cargo de entrenador a Daniel Alberto Pasarilla. Elegimos a quien. Había tenido glorias teniendo una copa mundial en su mano, a quien había conocido Europa y de ahí surgió todo esto que dio resultados. Ahí cuando hemos frenado acá para dirigir River no tenía ninguna experiencia, ni el curso de técnico, nada. No tenía, no era un profesional, no había hecho curso de técnico. Y aparte ni se me cruzaba por la cabeza dirigir. Y me agarró de sorpresa, sí. Los objetivos en común estaban trazados. Ya no se podía despilfarrar el dinero y solo quedaba apostar a las inferiores. Una gran jugada de Da Silva que mete el taco para atrás y tuve que empujarla, nada. Como pensaba que me venían a buscar de manager, yo había hablado con un técnico para llevar. Y si me vienen a buscar como manager, yo voy a llevar el técnico a esta persona, que ya había hablado con él y todo. Y después vino Davis y me dijo que manager no quería, que quería técnico, que el técnico tenía que ser yo. Y dije, pero yo cómo voy a ser técnico si yo no soy técnico. No puedo entrar a la cancha. Me dijo con el guacito que de la tribuna dirigí. Me dijo. O sea que estaba convencido, ¿no? Realmente estaba más convencido ahí que yo. Sigue, gordillo. ¡Samura! Era un equipo que manejaba muy bien la presión. Estrada y Zapata eran los encargados de realizar ese trabajo en la mitad de la cancha y lo hacían a la perfección. Le pegó a Estrada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Derribe a Estrada! Nosotros jugamos, justo ese campeonato, era un campeonato largo. La primera rueda la había jugado Merlo, que había salido el segundo, que había perdido el último partido en Santa Fe. Y la segunda rueda la jugó toda completa Daniel. Gabriel Batistuta no fue tenido en cuenta por Pasarela y fue transferido a Boca. Con un River diferente, con un montón de jugadores de división inferior que no tenía plata para comprar, que tenía un déficit tremendo y que el equipo lo armamos en casa. ¡Sigue Medina Bello! ¡La pide solo Enrique! ¡Aquí está, atención, Enrique! ¡Gol! ¡Derribe a Estrada! ¡Jorge! ¡Basqués! Bueno, vino un centro de la derecha, cabeceo Enrique para el medio y bueno, tuve la suerte de convertir, gracias a Dios. Con una marca zonal en la defensa y un impecable trabajo de Borrelli en la conducción, a River se le hizo fácil no perderle pisada independiente. ¡Borrelli, Borrelli, Borrelli! ¡Gol! Fue una concentrada más chiquita. Ahí él, bueno, trató de unir al grupo. El grupo estaba bien, estaba sólido. Y bueno, y agregando las cosas que él sentía como técnico, ¿no? En el ataque, se destacaban el Polillita da Silva y Medina Bello. Borrelli, también, el Mencho está en el área. Aquí está el Mencho, busca el tercero River, el Mencho. ¡Llega la Silva! ¡Gol! River del 90 tenía un presión avasallador, ¿no? Aparte, muy jovencitos, lo teníamos a Zapata, a Estrada, a Juanjito Borrelli, en fin. Daniel le dio confianza a que a la postre fue un excelente jugador como el Polillita da Silva. Medina Bello, atención, Medina Bello, llega el 10, ¡Gol! ¡Dasilva! ¡Gol! ¡Gol! River, Rubén, da Silva. Hice un tándem espectacular con el Mencho, con Medina Bello. Teníamos una defensa muy equilibrada. Él le devolvió la titularidad a Enrique, que con Mostaza no estaba en los planes. En fin, hicimos una muy buena pareja con Corti también en la saga y atrás teníamos un arquero de la dimensión de Comiso, que también tuvo un nivel excelente. La consagración llegó frente a Estudiantes. River ganó 2 a 0 con dos goles de Medina Bello. ¡Medina Bello, campeonato Medina Bello! ¡River ganó 2 con dos goles de Medina Bello! ¡River campeón 1! Estudiantes de la Plata 0 Y la segunda rueda Hicimos una campaña muy buena Que bueno, dos o tres fechas antes de terminar el torneo Ya habíamos salido campeón Sigue Enrique Zapata Solo da Silva Allí la pelota para él, da Silva El Mencho, el Mencho, el Mencho River campeón Ramón Imael Medina Bello River campeón 2 Estudiantes de la Plata 0 Era el primer campeonato de pasarela como entrenador Y había debutado con un título Y nos mentalizó como para que esto no quedara para la anécdota Decimos salí campeón y chao, ya cumplí el objetivo Y te digo, en un equipo, en una institución de los Quilantes de River Eso es imposible Entonces nos alentaba para que sigamos por el mismo camino En cuanto a tratar de repetir Para Barranelli que está solo, para Barranelli que está solo Vértigo Repitió la fórmula en la apertura de 1991 El equipo seguía demostrando gran solidez colectiva Explotaba muy bien los espacios cedidos por los rivales Y era letal cuando atacaba Él trae al pelado Díaz Que mucho crédito no tenía Porque el murmullo ahí en los pasillos del club Era que Ramón por ahí Cómo venía, si estaba bien, si estaba mal Y creo que fue una patriada de Daniel Y hacer todo porque Realmente ese campeonato que tuvo el pelado fue espectacular Un goleador enfermario Y otra vez sigue el pelado, sigue el pelado Matá, matá, matá Y creo que era un equipo donde Teníamos la virtud principalmente de jugar bien al fútbol Como le gusta a él y le gustaba a la gente Y haber jugado Tan bien al fútbol Es una satisfacción para él Y para todos los que participamos en ese momento El equipo ganó los ocho primeros partidos del torneo Marcando así un récord histórico en el fútbol argentino Si mal no recuerdo le hemos batido un récord a la máquina A la famosa máquina, ¿no? Entonces, te imaginás En un campeonato corto Que vos tengas un comienzo electrizante Como el que tuvo River De ganar diez partidos consecutivos Y vos ya lográs una ventaja Que te hace manejar el torneo con mucha más tranquilidad El camino hacia un nuevo campeonato Comenzaba a despejarse de a poco El pelado que quiere ser goleador ¡Sí, con! ¡Gol! ¡Ranamón Ángel Díaz! ¡Que vuelva a ser el goleador del campeonato! Creo que la fortuna y el trabajo Y la dedicación que pusimos todos Hizo que llegáramos a la gloria Sin jugar, ya que Boca había perdido con estudiantes River se consagró nuevamente campeón Era el título número 22 en su historial Yo creo ser una persona que si estoy mal, transmito Y si estoy bien, también transmito Entonces tengo que estar bien En 1991 Una nueva frustración internacional sacudió a River Por primera vez jugaba la final de la Supercopa ¡Gordillo! ¡El arguero que sale! ¡Higuaín! ¡Gol! 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 ¡Grande, Don Pipa! ¡Gol! ¡El capitán de River Plate! ¡Don Pipa! ¡Higuaín con el partido! ¡River 2! ¡Cruceiro 0! Yo dije que esta es la gran posibilidad De ganar la única copa que no tenía River Y fue la frustración más grande de mi vida Después de haber ganado 2 a 0 en el primer partido final Fue derrotado por Cruzeiro en Belo Horizonte 3 a 0 Y bueno, después de haber perdido la final Daniel nos juntó y nos dijo Bueno muchachos, ahora tenemos que ganar el campeonato como sea Pasarela seguía apostando a los chicos Para jugar en la apertura del 93 Promovió a Ortega, Crespo y Gallardo Poder vestir la camiseta que tantos monstruos usaron Fue un orgullo para mí Díazotti, presiona River y gana otra vez Astrada Astrada para Ortega Se viene Ortega, chance neta de gol Ortega con el remate ¡Gol! ¡Gol! Es el Cucurucho El Mencho para adentro El Mencho quiere ¡El Mencho! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Pero otra vez el Mencho! ¡Ramón Ismael Medina Villos! ¡River 2! La 2-0 Cuando empecé a dirigir en River Hablando con Alfredo Davich Le dije Que yo iba a respetar el contrato siempre Hasta las últimas consecuencias, siempre Y que pedía lo mismo de la otra parte Y él también garantizó eso Y que Si me venían a buscar de un equipo de Italia, de España, de donde fuera Yo no me iba a ir A su vez, le sumó al equipo la experiencia de Goicochea Gamboa, Corti y Berti Berti Tira, se viene Berti, Berti Y es zurdo, Berti, 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 Berti ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 Terminó campeón en un campeonato que no fue muy regular. No fue un River brillante, pero sí sólido. En el camino hacia el título, tuvo contratiempos y debió sortear varios escollos. Ortega, Torezani, viene Crespo buscando... ¡Crespo gol! ¡Gol! Yo empecé a los seis años en River. Y pasé 14 años, pasando por todas las divisiones inferiores, pasando por todas las circunstancias. Y tener la satisfacción de haber cumplido el sueño del pibe, de poder lograr llegar a primera división y poder lograr cosas tan grandes en River, es algo que me llena de orgullo y satisfacción. River llegó a la última fecha con dos puntos de ventaja sobre Vélez. El empate en un campo ante Argentinos Juniors le aseguraba un nuevo título. Torezani para el gol, Torezani gol. ¡Gol! Creo que de los tres títulos que hemos ganado, este es el más emotivo. No sé si es el que jugamos mejor, pero el más emotivo sin ninguna duda, porque ven que River está volviendo por su juego con el semillero. ¡Un minuto de silencio! Los habituales titulares eran Goicochea, Hernán Díaz, Gamboa, Corti, Lavallén, Torezani, Astrada, Berti, Albornoz, Ortega y Crespo. Otro título más. Otro título más. Muy especial este, porque bueno, era una de las metas que tenía en mi carrera, volver a River y con este título. O sea, fue ya demasiado. Mi vuelta ya era justificada por la satisfacción que tenía y bueno, encima el título. En la época de Daniel, nosotros lo sentíamos que lo que nos faltaba ganar era algo internacional. En el plano local estábamos para competir y para poder ganar permanentemente. Pero en el plan internacional era como que nos costaba. Cuando Daniel Pasarela fue llamado para dirigir la selección argentina, Alfredo Davici le ofreció a Américo Gallego el cargo de entrenador por seis meses. Después de Daniel se fue a la selección, me quedé yo y empecé a motivarlo a los jugadores. Teníamos un buen equipo, teníamos un buen equipo. En defensa estábamos ahí tirando. Había venido Burgo nuevo, Ayala nuevo. Lo tuve que rearmar. Aquí está, Francescoli, Cedrez, Francescoli, gol. Gol. De River. El uruguayo Enzo Francescoli. En la agonía del partido. River 1, Ferro 0. Y se produjo el regreso después de ocho años de Enzo Francescoli de Europa. Y llegué con toda la expectativa, digo, de que... De que yo hipotecaba mucho. Yo me había ido con una imagen muy buena del 86 campeón. Y que me jugaba mucho, entonces yo era el primero que tenía que estar bien. Ariel Ortega fue vital con sus gambetas y su velocidad. Gol. 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 Y gracias a Dios encontré yo un grupo de gente que me ayudó mucho en River. Un grupo excepcional. Que eso hace que a uno lo vaya marcando. Lo buscan Ortega. Le sale Fornero y esta Orteguita metió el seto y esta Francescoli. Gol. Gol. River. Francescoli. Francescoli, el príncipe, el goleador. El que quiere dar la vuelta en la bombonera. River 2. Talleres de Córdoba 1. Festeje, todo lo festeje. Ahí fue como un golpe terrible para San Lorenzo. Y un golpe anímico para nosotros que después fuimos a la bombonera. Este, fundamental. Y bueno, le pasamos para arriba a Boca, ganamos 3 a 6. El partido más importante del campeonato lo jugó el 11 de noviembre ante Boca. River en la búsqueda del campeonato. Francescoli, gol. 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 El contundente 3 a 0 marcó las diferencias entre los unos y los otros. Los goles fueron conseguidos por Francescoli, Ortega y Gallardo. Marcelito Gallardo, señoras y señores, este cortizo. Ortega habilita a Ortega, 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 gol. Gol. Allí va Gallardo, gol. 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 River. Marcillo Daniel Gallardo. Boca 0, River 3. Y le hice un sueldo a la Boca, cancha a Boca, de penal, cuando hablamos 3 a 0. Y salimos campeones ese año con Gallego y bueno, tiene un significado especial, ¿no? Hacer, mirá que hice algunos goles por ahí que mucho más lindos que no se ha sido de penal. Y es uno de los que más recuerdo porque es uno de los que más sentí, ¿no? En la última jornada, San Lorenzo perdió en Rosario con Neubels 2 a 0. Ese resultado le permitió a River ser campeón sin jugar. River me dio muchas cosas a nivel de jugador y a nivel de ayudante de campo y ahora como técnico. Ya no puedo pedir más. No logramos sin darnos cuenta. Yo creo que nos dimos cuenta casi al final de que estábamos logrando algo que nunca se había logrado. Este, ser campeón invicto si queda en la historia como un campeón invicto ya que el campeonato River ha ganado mucho. Aquí está Ortega, habilitaba a Barrios. Chico Ortega está también a Mato esperando. Aquí va Mato para el segundo. Mato, gol. Gol. De River. La hizo toda Ortega y liquida el partido. Gabriel a Mato. Huracán 0, River 2. Y ellos se convencieron de que podíamos salir campeón. Y bueno, ya cuando salimos campeón que fue cuando perdió San Lorenzo con Neubel, que era un día miércoles. Y bueno, ahora queríamos salir campeón invicto. Pero yo tenía, no creía que íbamos salir campeón invicto porque siempre en la fiesta que hacés previa, vos siempre pierdes el equipo. Nosotros lo había pasado ya con Pasarela, en la selección también con Menotti, que cuando uno festeja antes, ese partido lo perdés. Francescoli en el área, Ayala también, Hernán que está esperando, Cedrez que también quiere. Venía Ayala y Cedrez, Francescoli que no puede. Allí está Elenzo nuevamente. Venía Hernán por atrás. Berti primero, Berti que va, Berti que quiere. Berti viene a Mato. ¡Gol! 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 De River campeón invicto, el Gaby Amato. River campeón invicto, uno, Vélez, uno. Bueno, lo puso él, hizo el gol del empate y pudimos salir campeón invicto. Que fue uno de los títulos que no lo disfruté tanto. No lo disfruté tanto porque al otro día ya me fui a la selección. Los dirigentes le ofrecieron un millón de dólares por un año, pero Américo Gallego dejó el cargo para sumarse al seleccionado nacional. Ya nos convencimos la primera vez para que se quedara para este campeonato y ahora lo hemos reiterado, le hemos dicho que tenía todo el aval. Me llamó Julio Rondona para decirme que le dijera que se quede seis meses, un año y después tiene la puerta de la selección abierta para cuando lo deseara. Se lo manifestamos con el presidente Davies, con el hermano, pero es una decisión personal. Creo que después del River del 97, creo que fue uno de los mejores equipos. En su reemplazo asumió Carlos Babington, pero en un equipo acostumbrado a ganar campeonatos, los malos resultados lo obligaron a renunciar después de seis meses en el cargo. Nuevamente los dirigentes millonarios hicieron una apuesta fuerte. Contrataron a Ramón Díaz, quien debutaba como entrenador. Tuve una gran oportunidad de dirigir principalmente uno de los mejores equipos de Argentina y no se pueden desaprovechar, así que acepté inmediatamente. Corría el mes de julio de 1995 y el pelado ponía manos a la obra en un proyecto a largo plazo que le daría muy buenos resultados en un corto tiempo. En 1996, River obtuvo nuevamente la Copa Libertadores. Se enfrentó con San Lorenzo, Caracas y Minervén en la primera fase. Desplegando un gran juego de equipo y sosteniéndose en la figura de Enzo Francescoli, River se ubicó con facilidad en los octavos de final. ¿Qué va a hacer Enzo? Enzo con Hernán. Hernán con el negro. El Enzo para el tercero. Gol, gol, gol de River. A los 39-30, otra vez, Enzo, River 3, Minervén 0. Por ahí, en la primera parte, siempre se tiene en cuenta que los equipos venezolanos no son tan fuertes. Sí, nosotros éramos conscientes. Teníamos que... Nosotros siempre buscábamos un desafío, no solo los jugadores, sino el cuerpo técnico, todo el mundo. Y era salir primero, cosa que logramos. Se enfrentó al Sporting Cristal. Perdió en Lima 2 a 1 y fue contundente al vencer a los peruanos. 5 a 2 en Buenos Aires. Berén hizo para entrarle, pegale, que gol. Oh, Valeria, que gol, es 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 que gol. Gol. Los goles de Hernán Crespo comenzaban a ser importantes. Aquí está Hernán Díaz, Crespo, Francesco y Ortega son hombres que están esperando el centro de la hora, escudero. ¡El Enzo, golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Hernáncito, Julgi, Crespo! A los 30 minutos, River asegura la clasificación y está ganando al Cristal por 3 a 0. Ramón Díaz es el despegue en River. La satisfacción de poder demostrarle a un técnico que uno vale y el agradecimiento de él de haberse dado cuenta de que yo podía dar y de haberme dado el espacio en su momento de poderme mostrar. Y Ortega, de a poco, se convertía en el socio perfecto del príncipe uruguayo. ¡Golazo de Hernáncito, Julgi, Crespo, 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 Crespo. Si lo volvés a cruzar, cuando hay que cruzar dos equipos en el mismo país, ya estás en una eliminación directa y no fue nada fácil. El siguiente escollo se llamó San Lorenzo. En el nuevo gasómetro, otra vez Crespo y Ortega le permitieron a River quedarse con la victoria. ¡Golazo de Hernáncito, Crespo, Crespo, Crespo! ¡Golazo de River! ¡A los 10! ¡Herdancito, Jorge, Crespo! ¡River 1! ¡San Lorenzo 0! El equipo de Ramón Díaz está clasificando para las semifinales en la Copa Libertadores de América. Estoy sumamente contento por esta clasificación de River y por todo lo que dejó el equipo, ¿no? Porque a pesar de que se quedó con 10 hombres después, dejó todo para poder pasar esta fase. El rival era la Universidad de Chile dirigida por Miguel Russo. Fueron dos partidos durísimos, donde ninguno se sacó ventaja. Otra vez River con el Enzo, aquí está Francescoli, sigue Francescoli, la pide Almeida, la pide Crespo. ¡El Enzo! ¡Gol! 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 ¡Aquí aparece River! Uy, qué fuerte lo traban, ¿eh? Es terrible, pobre él, el gran concebido. Se están matando, es terrible. Es terrible, pero es lamentable. Una vergüenza. Almeida, sigue Almeida, el pelado quiere el rebote y gol. 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 De River, el pelado, Matías, Jesús, Almeida. River, uno, la U, cero. River, se está clasificando finalistas de la Copa Libertadores de América. Terminamos después con los chilenos, aquel partido de vuelta que me golpe en el caballete, que juega allí todo el partido, respirando muy mal. En las finales, el rival fue el América de Cali, un equipo con gran tradición copera. La llave favorecía a los argentinos, ya que el último partido se jugaría en Buenos Aires. Jugaron la primera final el 19 de junio, en el estadio Pascual Guerrero. Fue un partido muy apretado y adverso. Los colombianos ganaron 1 a 0. Burgos atajó un penal. Allí viene el rebote, Burgos. Cardona se quiere morir. Burgos detuvo el penal, lo amufaste Germán Grande. Crespo y Sorín, Sorín que venía Ortega que llegaba a Córdoba. Toda la bronca del burrito, ya va a llegar burrito. Y fue expulsado a Estrada. Sabíamos que paríamos afuera, pero después acá en casa ganábamos, éramos poco menos imbatibles. Y creo que eso nos dio la seguridad de saber que íbamos a ganar la cosa. Y la venta acaba de ganarle a River por 1 a 0. Se recaudaron 2.800.000 dólares, producto de las 80.000 almas que fueron al estadio. La entrada a la cancha de la final de la Copa Libertadores debe haber sido la más espectacular que viví y hasta ese momento la que había visto. Los titulares esa noche fueron Burgos, Hernán Díaz, Celso Ayala, Rivarola, Altamirano, Escudero, Almeida, Cedrez, Ortega, Francescoli y Crespo. Nunca había visto tanto fuego artificial y tanta cosa. Creo que eso los complicó muchísimo a los jugadores de Colombia, porque realmente sentían que había un estadio necesitado de ganar una Copa. River fue muy superior a un equipo colombiano que solo vino a defenderse. Es bastante complicado uno poder explicar sentimientos. Es difícil explicar sentimientos. Yo lo que sentí en esa final, ojalá pueda tener la satisfacción de volver a repetirlo, pero me parece bastante difícil. Dos goles de Crespo determinaron el triunfo de los millonarios y también la despedida del goleador que fue transferido al Parma italiano. Allí está cubriendo Dina la salida del arquero Córdoba. Creo que Macana se mandó. Escudero, Crespo para el gol, Crespo, Crespo, gol. Gol! 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 Gol de River de América, a los 14, Hernán, Jorge, Crespo, River de América 2, América 0. Sabiendo que era mi último partido en River, sabiendo la importancia que tenía en ese momento, ganaron un título internacional en River, que no se ganaba desde el año 86. Haber hecho los goles en mi casa, porque yo empecé en River en los 6 años, y tener la satisfacción de hacer dos goles en la final, ante 80.000 personas que correaban tu nombre, que no querían que me vaya, y todo ese tipo de cosas, no sé, dicen que eso sea irrepetible. Allí arriba venía buscando Cedrís, sobre él está Dinamato, terminar, a River ganó la Copa. River ganaba una vez más la Copa Libertadores de América, y Ramón Díaz se consagraba como un técnico ganador. Uno piensa en hacer el trabajo lo mejor posible, por supuesto que en el fútbol es todo muy rápido, hay que tener organización, disciplina, conducta, trabajo, pero venía de una muy buena experiencia a nivel europeo y a nivel Japón, y eso por supuesto me ayudó muchísimo. Para jugar el Apertura 96, se incorporaron Eduardo Berizo, Roberto Montserrat, Julio Cruz, el chileno Marcelo Salas y Sergio Berti, regresó del Zaragoza. De cuando llegué yo, bueno, ya habían ganado Copa Libertadores, y un par de campeonatos más, y en el periodo que jugamos juntos, tuvimos la herida de un tricampeonato, una supercopa, que fueron muy importantes para River. Y la tiene Solari, ahora Sala, segundo, Sala, segundo, Sala, segundo, Sala. ¡Gol! A ver el burrito, ahí va Ortega, 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 pasó, sigue Ortega, Ortega, ¡Gol! ¡Gol! Y Ramón, la libertad absoluta de que es jugador dentro de la cancha, haga lo que siente. Marcelo Gallardo, River quiere liquidar el partido, Gallardo, ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Marcelito Daniel Gallardo! El 26 de noviembre en Tokio, River jugó la Copa Intercontinental, contra la Juventus, perdió 1 a 0, y el gol lo convirtió del Piero. Merecimos perderlo, pero por ahí hasta pegamos una pelota en el palo, y quizás el sueño en algún momento se hubiera hecho realidad. Ese año por ahí nos ganó uno de afuera, pero ninguno de acá. De regreso a Buenos Aires, ganó tres partidos seguidos. En la última fecha, derropó a Vélez 3 a 0, y dio una nueva vuelta olímpica, la número 25 en su historia. Salas y River campeón, Salas y River campeón, Salas y River campeón, Salas y River campeón, River campeón, River campeón, River campeón, ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Campeón! ¡Marcelito, sí! ¡Marcelito Salas! ¡River Campeón! ¡1, Vélez 0! Bueno, que hay la historia de un club tan prestigioso como el Río es importante y no hace más que cada uno de nosotros nos sintamos orgullosos, ¿no? Felices porque hicimos algo lindo, algo bueno y que seguramente la gente lo va a recordar por mucho tiempo. ¡Escudero, escudero, 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 escudero! ¡Sala, sala, 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 sala! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡D River campeón! Campeón, otra vez, Marcelito, sí, Marcelito, Salas, River Campeón 2, Vélez, 0. El 97 fue tan o más bueno que el anterior. Los dirigidos por el pelado seguían ganando campeonatos. Y a mí me tocó, gracias a Dios, no dar solamente una vuelta olímpica, sino dar varias. Y en todas las vueltas olímpicas que di, sentí la misma sensación. Gol de River, liquida el partido en 38 minutos, el chilero, Marcelo, Salas, San Lorenzo de Almagro, 1, River, 3. River continuaba siendo el mismo equipo que el año anterior. Agresivo, contundente y aprovechaba muy bien los errores de los rivales. Y vendrá el centro de la bruja, vértigo, Marqueser, y se quede el desecho. Gol! Gol! Descenso, Rafael Mallana! Gol! 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 De River! Estaba ganando a Boca, 3 a 0, y el cabezazo de Celso Ballana, a los 42 minutos cuando faltaban 3, dice que River y Boca, ahora están 3 a 3. Tengo tiempo, vos sabés que tenemos que salir a jugar el partido y así lo hicimos. Muchas veces quedamos mal parados, pero creo que es el esfuerzo que vale para este empate. En la última fecha, River derrotó a Vélez 2 a 0 con una soberbia actuación de Enzo Francesco. Gol! Gol! Y en el Enzo! Gol! 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 Tienen muchas cosas que aprender y creo que esta es una demostración que no hay que subestimar a nadie. A mediados de 1997, los objetivos se plantearon en la pretemporada. Todos apostaban al tricampeonato y a la Supercopa. Uno, dos, tres. El equipo participó del grupo tres junto a Racing, Santos y Vasco da Gama. Fue un cómodo ganador de la zona. Obtuvo cinco victorias y solo perdió ante el Santos en Villa Belmiro. Fue bastante derecha la Supercopa. Yo creo que se ganó después de tantos años en que yo fui al partido lesionado. Me acuerdo que participé como espectador. Contra Vasco, se le ganó a Vasco allá donde en Brasil el River no ganaban hace tiempo. A ver cómo le pega Muñe, Muñe, golazo. Gol. Esa Supercopa fue casi como la Libertadores donde River la ganó bien, nadie le regaló nada y mereció ganarlo. Los dirigidos por Ramón Díaz alcanzaron la final de la Supercopa. El rival era el San Pablo, que había eliminado al Colo Colo de Chile. Primero fue visitante. El partido finalizó 0 a 0 y Sergio Berti fue expulsado. El 17 de diciembre se jugó el segundo partido en Buenos Aires. Fue un partido jugado con dientes apretados. Y otra vez Salas fue la gran figura. Señoras y señores, la pelota la tiene Gallardo Virgán. Sorriba la busca. Enzovite Salas. Gol de Salas, gol de Salas, gol de Salas. Gol. Señoras y señores, el chilero, chilero, grande chilero, golazo chilero. Gol. 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 Señoras y señores, River va a ganar la Supercopa. Ese equipo era brillante, era brillante. Ya, como te dije antes, jugaba de memoria. Gol. 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 Lo de hoy que fue una demostración que se puede ganar y jugando al fútbol, pero ya mañana lamentablemente tenemos que estar pensando en el campeonato. Le queremos ganar el campeonato a vos, Catiti. Señoras y señores, justo para la suba, Verte y gol. Lucite que está en pasarela, dale muñeco, aquí va Gallardo, Gallardo, gol, 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 solari, este es el indiesito Solari, el que busca ganar es River, Solari, gol. Y mira, él vuelve a estar Solari en la punta, le está ganando a San Lorenzo por 1 a 0. Y para ganarle la apertura 97 a Boca, River debía enfrentar a argentinos juniors cuatro días después. Gallardo para el champ de Verte y para el centro, el centro de Verte y no se le da. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol de River, el chileno, sí, el chileno asegurando el campeonato. José Barcero, Salas, River campeón, 1, argentino 0. Obtuvo el tri campeonato y se retiró Enzo Francescovi. Ya estaba completamente seguro que aquel partido argentino junior oficialmente había sido mi última participación en el juego. Una vez más se ha consagrado el club atlético River Plate. Creo que fue uno de los campeonatos más lindos que hubo en Argentina por la rivalidad que existe entre River y Boca. Y por supuesto que mi declaración es que quería ganarle a Boca por un punto fue ideal y justa y me la recuerdo hasta ahora. Después de 18 meses sin obtener un título, River afrontó el torneo apertura de 1999 con un equipo renovado. Y se venía un campeonato que venían, viene de dos campeonatos Boca y en River no gusta mucho. Ya no estaban Berga, Burgos, Berizo, Hernán Díaz y Gallao. De los 11 jugadores que juegan, 7 son jugadores nuevos. Entonces Ramón apostó todo a la juventud de Pablo Aymar y Javier Sabiola. Viene para Aymar, pasó Pablo, la habilidad de Pablo lo tiene a Caudet. En el área solito Ángel, me gusta la cabeza de Ángel, el chacho Caudet, la baja Sabiola, Sabiola, gol. Gol. El Rosario, Rosario Central y River, 1 a 1. Solito está Aymar, lo van a buscar Aymar, la baja Aymar, es buena vida de Aymar. Gol. Gol. Bueno, se dio a que jugáramos un buen partido con Javier, que hiciéramos un gol cada uno, que se siguiera hablando de nosotros dos, pero hasta ese momento creo que no había parecido del todo todo el equipo. ¡River es uno de los punteros del campeonato! Con el correr de los partidos, el equipo fue ganario en confianza, obteniendo buenos resultados, tanto de local como de visitante. Muchas, muchas otras veces se fueron arriba del travesaño, así que bueno, por suerte se dio. ¡A River! Cierra el camino Brown, que bien calizo para Sabiola, le va atrás a Viola, ¡golazo! Y River que está ganando la plata, estudiante, es 1 a 0. Cuarto río de Aymar, se frena el CAI, pasa Aymar, quiere el cuarto River, lo busca Ángel, se acabó para la segunda, Ángel, ¡gol! 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 ¡Gol de River! ¡Meno mal que tengo la garganta cargada! ¡Qué gran definición del colombiano Juan Pablo Ángel! River 4, estudiantes 1, noche de grandes goles. En cierto momento incluso Astrada nos dijo a nosotros tres, a los tres atacantes, a Aymar, Sabiola y yo, que ellos iban a tratar de hacer todo lo posible por correr, por recuperar, por entregar todo lo que tenían que entregar, pero que nos querían a nosotros bien. Ángel, juegan con Ángel, abajo Ángel, ¡gol del Conejo, gol del Conejo! Sí, ahí ya se veía que iban a ser tres jugadores fundamentales a lo largo del campeonato. El partido clave en el camino al título fue ante Boca. Mira, el partido con Boca creo que era un momento lindo, porque los dos equipos estaban primero. Teníamos una mochila muy pesada que era sentirnos en duda con la gente, con nosotros mismos. Eso, hacía mucho tiempo que River no le ganaba acá a Boca, como que podíamos estar un poco en la historia. Siempre, siempre me muero de ganar por ganar estos partidos, porque bueno, se vive de una forma muy especial. Todo lo que se hablaba, que la camiseta de Boca pesaba, que ya nos ganaban con, viéndola, bueno, todo eso molestaba. Quien ganaba ese partido, podía tener grandes chances de ganar el campeonato. Creo que para ese partido, el partido hubiera hecho cualquier cosa para ganar. Aymar, escudero. Ángel en la media luna, cerca de él está el jugador Sabiola. Lombardi, bien hecha para el capitán. Este es el negro, sigue el negro, se ha viendo esta posición desnatada, por eso no se la dio. Qué bien para Aymar. Allí está Aymar, allí Aymar. Aymar. ¡Gol! 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 River 2, Boca 0, River otra vez, puntero del campeonato. Y para mí eso fue, creo que, para mí creo que la página más linda que ha abierto acá en River. Sí, creo que era la deuda que teníamos con todos los hinchas. El 2 a 0 final le permitió sacar una mínima luz de diferencia pensando en el campeonato. Pablo Almar se afianzó como líder del equipo y Javier Sabiola, con solo 17 años, inscribió su nombre entre los goleadores del fútbol argentino. El chacho que sale, Cancelo, que la tiene, va para Sabiola, va para Sabiola, gol de River, cuando gol de River, hasta el moño conejito, hasta el moño conejito, Sabiola. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Los goleadores, ¿viste cómo son, no? No la tocan, están dormidos, pero cuando despiertan, te la mandan a guardar. Mejor partido mío, yo creo que con gimnasia fue un gran partido. Cabecía muy bien el colombiano, cabecía muy bien también Pereira. Lo buscan a Yepes, no llegaba a Yepes, Ángel, gol. ¡Gol! ¡El conejo! ¡Gol! ¡Gol de River! Pese a que tanto Rosario Central como Boca ganaban sus partidos y le ponían presión a River, los dirigidos por Ramón Díaz seguían firme en su camino al título. Hubo, creo, dos momentos muy importantes en el River de este año, por haber ganado a Boca en la forma que le ganamos, y después partido contra Taller, el penal de Bonap. Ha hecho los dos de penal que pateó Quijena. Y va por el tercero de penal, aquí está Quijena, Quijena, ¡Disto Bonano, Quijena! Lopardi al tiro de esquina, brillante, espectacular, va a Barbonano. Creo que el equipo de los partidos que se presentaron como más difíciles fue cuando mejor jugó. No van a buscar a Aymar, quien en segundo se ha violado. ¡Gol! En la última fecha, River debió visitar a San Lorenzo en un nuevo gasol. San Lorenzo no tiene nada que perder, tiene muchísimo que ganar. River quiere acariciar, ¡Pablito! ¡Palo! ¡Ángel Penalba! ¡Gol! 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 El conejito quiere ser el único goleador del campeonato Javier Pedro Sabio Lago Gol Gol El empate final en dos goles le permitió ser campeón una vez más ¡River campeón de la apertura 1999! Pese a haber conquistado su cuarto título a nivel local, serias diferencias entre Ramón Díaz y los dirigentes del club hicieron que el pelado renunciara Y creo que las cosas están escritas y no se pueden cambiar River es sinónimo de buen fútbol y de gran cantidad de ídolos nacidos en el club Y a cada uno de los hinchas de River en todo el país y por ahí los que están afuera Es un eternamente gracias de parte mía y de mi familia Si en estos momentos retrocediera en el tiempo y volviera a tener esos 15 años cuando yo llegué Quisiera ser nuevamente arquero de River Es simplemente el equipo más ganador del fútbol argentino a lo largo de todo un siglo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.